Hola neusianos, ya estamos un día más aquí y hoy vengo con el wrap up semanal, el segundo wrap up porque ya he leído unos cuantos libros y no quiero que se me acumule porque luego los vídeos son muy largos que venimos a ver este lo largo que es ¿eh? pues eso y nada que ya han empezado a llegar las cartas de los reyes majos que muchas veces a todas las neusianas que os enterasteis por instagram o por redes o incluso aquí y llegasteis a tiempo y apuntasteis que me parece una iniciativa super chula ya lo dije pero por si acaso no es una iniciativa en la que yo colabore ni que me estén dando nada ni yo me llevo nada ni nada es una cosa que yo conocí por suerte en la universidad y que llevo haciendo creo que 7 años, 7 o 8 años llevo haciéndolo y que me hace mucha ilusión poder hacer y poder compartiros y ya está se trata de regalarle algo a personas en riesgo de exclusión social por una serie de cosas y son regalos pues bastante pues básicos pero que pues te dejan el corazón calentito a mi este año además me ha tocado la de casa así que no voy a tener ni que ni que coger el metro para ir a llevar el paquete y nada si os apetece os hace ilusión ya os enseñaré como lo hago no os preocupéis me ha apuntado yo y se ha apuntado mi madre así que este año tenemos dos señores tenemos dos señores mayores y nada eso que muchas gracias por toda la gente que está participando en Noviembre Dulzo por toda la gente que está compartiendo toda la gente que está animándose con algún tipo de romántica que no había leído nunca o directamente con la romántica en sí a toda la gente que aún sin leer romántica pues se está dándole visibilidad a cada comentario que le estáis dando con lo pesada que estoy diciendo que estoy subiendo muchísimo contenido cada visualización cada like todo todo o sea gracias, gracias, gracias y muchas gracias y perdón Andes a veces soy un poco pava y no llego se me olvida no comparto no respondo porque mira también gracias a toda la gente que me comenta y luego Youtube mágicamente borra los comentarios y no puedo responderles nunca ¿vale? gracias de verdad fijaos alguna vez si por lo que sea pensáis hostia que raro que no me haya contestado fijaos si vuestro comentario sigue sigue ahí para que lo pueda contestar porque muy posiblemente si no os he contestado algo es porque Youtube me lo ha borrado ¿qué te pasa Youtube? ¿qué te pasa? pues eso y nada me callo ya con la intro porque es insustancial vamos a lo que vamos ¿vale? voy a empezar con lo último que lo he ido hacia arriba porque así empezamos de a lo superior ¿vale? y así pues soy más feliz vale el último libro que me he terminado fue anoche el de Ganset al anochecer de Marie Force se ha llevado un 3,5 es un libro ¿sabes qué pasa? que esta saga la saga de Ganset Island lo he dicho muchas veces le queda servía además la saga de Ganset Island para mí es esos libros que sabes que no son especialmente buenos y que sabes que no tienen una trama especialmente potente que no tienen una manera de escribir la autora que te maraville y que los personajes pues son bastante obvios pero que te gusta que te entretiene y que es un lugar bonito y que hay una cantidad de personajes que siguen saliendo en los demás libros que tú ya te lo lees por los jajas te lo lees en plan para estar feliz y estar agustico en el pueblo en Ganset Island viendo como te salen 37 personajes ya juntados y como va pasando y tal ¿sabes? o sea no son unos libros profundos complejos potentes no tienen el estilo de las grandes autoras ni tienen una trama de fondo tal más hay muchos plots de personajes que son bastante obvios sí sí o sea todos sí o sea estos serían unos libros de comida preparada ¿sabes? esto es comida preparada que tú dices yo ya sé que la lasaña de no sé qué marca que me la tengo que hacer en el microondas tres minutos buena buena no es no es lo mismo que hacerme un plato de cero pero está rico está rico la lasaña de maestro de cuatro quesos está buenísima pues sería algo así ¿sabes? o sea no lo voy a poner nunca al nivel de otras sagas y otro tipo de libros porque no porque ni tiene la profundidad ni tiene la extensión ni tiene la construcción de personajes ni nada pero es un sitio feliz tranquilo donde además ves evolucionar a las parejas que tienen el segundo hijo que luego hace no sé qué que luego pasa no sé cuántos y te lo disfrutas y es un sitio feliz y eso sí un poco este libro que además este libro tiene como cuatro o cinco tramas diferentes de cuatro o cinco parejas diferentes y temas diferentes se abordan además temas interesantes y seré en un press plus pero lo que digo no es una saga que tú digas guay qué guay qué profundidad qué complejidad no son eso son comida preparada para un rato entretenido que también hace falta de vez en cuando entonces estos libros yo siempre los recomiendo para eso cuando queráis algo más tranquilo más para picotear un rato un día que vayas eso que te necesitas comer pero no tienes tiempo y estás cansado este tipo de cosas es una lectura pues eso pues tranquila y estupenda para un rato pero que no tiene mucho más la chicha justica ¿sabes? pero está bien luego también me terminé anoche que me faltaba muy poco El príncipe encantado de Julie Garwood que mira yo lo siento pero no o sea le he puesto un tres no está mal el libro pero a mí Julie Garwood que es una autora que he leído unos cuantos libros ya me gusta más en su faceta de novela histórica inglesa o novela histórica escocesa a mí me gusta más quedarme en las islas británicas con personajes y tramas de las islas británicas y tal aquí empieza en Inglaterra pero se acaban yendo a Estados Unidos y ya sabéis que yo no soy muy de yanquis y mira que yo lo que más leo son autos de yanquis pero libros de histórica en yanquilandia no me suelen encantar y este libro se va ahí y a ese momento histórico y demás y es que ni me ha gustado él ni me ha gustado ella especialmente que tampoco es que me haya gustado el libro es de esos libros que dices no está mal no lo puedo criticar no te puedo decir nada negativo del libro en plan esto está mal esto está mal no, no simplemente es que a mí no me ha convencido o sea ella es una chica inglesa que en cuanto se muera la tía se va a quedar a digamos a la tutela a su tío que es una mala persona porque lo es y entonces ella está prometida con un chico y el chico se lía con la prima y bueno se monta un pifostio y entonces ella se casa con un hombre que está hasta arriba de problemas para huir del tío y entonces se van a Estados Unidos se embarcan y se van a Estados Unidos y bueno la historia de ellos dos que se enamoran y todo o sea que la historia de amor está bien y que seguramente si a vosotros si os gusta más un poco el rollo western yanquilandia histórica y tal y las historias que van muy despacito y que son quizá tienen ese punto más de realismo duro pues os va a gustar más a mí se me hizo más pesado se me hizo más pesado más típico otra historia más de lo mismo el romance de ellos dos se me quedó bastante soso no me parece una historia que te vayas a acordar dentro de X tiempo porque vas a olvidarla porque no tiene nada especial y bueno es un libro que no me voy a quedar es un libro que no lo voy a recomendar pero que no está mal que esto también es algo que digo muchas veces cuando yo digo que no lo puedo recomendar no me estoy refiriendo a que el libro sea malo cuando yo digo que el libro es malo lo digo yo no me callo no vengo aquí con medias tintas yo siempre cuando digo que un libro es malo digo es malo es malo no me ha gustado es una basura lo que diga en el momento de lo que sea por esto y por esto pero cuando yo digo está bien pero no lo puedo recomendar me estoy refiriendo a que yo siempre os recomiendo libros o sea con la cantidad de libros que yo leo que algo bueno tiene que tener una de las cosas que yo considero es que como he leído tantos yo acabo recomendando con mis gustos personales los libros que para mí tienen 4 y 5 estrellas libros que para mí son tienen ese punto más es algo es algo especial es algo que los hace tal y a veces incluso os digo yo soy consciente de que este libro son 3 estrellas pero para mí por esto y por esto le he dado tanto por ejemplo con Spoiler Alert yo soy consciente de que Spoiler Alert no es una joya de la literatura pero a mí me llegó de una manera muy concreta por una serie de cosas entonces por eso os lo dije bueno pues este libro igual a alguien le gusta y le llega de una manera por esa cosa pero para mí es un libro de 3 de 5 de Julia Garbut os recomiendo muchísimo más El secreto y el rescate por ejemplo o Lady Joanna que este este se me ha parecido pues uno de tantos muchos que hay ya está pero que no voy a hatear no voy a decir nada malo del libro porque no tiene nada que yo pueda decir es cosa no vale bueno luego uno que sí que sí tiene cosas que no me he leído déjate llevar de Sarah Desen y lo primero es que es larguísimo que yo cuando lo empecé iba con diciendo bueno esto parece bien bueno para empezar le sobran páginas pero tutiplen o sea hay un montón de veces en que no pasa nada no pasa absolutamente nada o sea te está describiendo que se levanta que cuida al niño que va a hacer un recao que queda tomar un café unas cosas que dices mira que me lo escribas un día para decirme como es un día vale pero es que no pasa nada es que es un libro muy gordo para no pasar nada entonces ya de por sí para mí le sobran páginas luego el romance de ella con el chaval que yo todavía esto no sé si es romántica o qué cojones es pero bueno el romance de los protas es que es inexistente o sea es que le falta todo le falta profundidad le falta chicha le falta o sea no estoy hablando de cama no voy por ahí es que no pasa nada o sea a ella le gusta a él porque sí principalmente porque no lo conoce de nada porque está en un pueblo donde ella no ha vivido y demás entonces es una especie como de enamoramiento fugaz veraniego donde no hay profundidad donde se gustan porque sí donde los problemáticos que tiene ella se desaparecen de golpe y va arrastrando lo mismo 480 hojas y luego de repente cae como una especie de como de oh me he dado cuenta de que esto tenía que ser así que es como vale bien los secundarios están un poco porque sí y hay muchas tramas que dices madre mía pero bueno uno de los principales problemas que he tenido yo con este libro y por el que al final le acabé poniendo un 2 en lugar de un 3 porque la saga la saga digo yo ahora la trama en sí de los protagonistas es bastante pues eso una chica adolescente jovencita que no sé qué con sus cositas y tal bueno pues para mí uno de los grandes problemas de este libro es que es muy contemporáneo como para tener la relación que tiene el padre con la con la segunda mujer y que te lo y que te lo pongan como algo normal y que encima en ningún momento te lo critiquen de manera natural y el final que tiene o sea no puedo irlo spoilers vale ahora viene el momento con spoilers porque igual la gente no lo quiere saber la protagonista es hija de padres separados vale la madre es una señora súper inteligente catedrática de universidad que da clase que es una tía impresionante que se cansa de su padre se separan y ella vive su vida y es bastante cínica vale no me cayó mal pero es bastante cínica y como madre pues le falta un poco de cabeza también te digo porque a veces es en plan de mira usted puede ser muy cínica y usted puede ser muy realista y muy no sé lo que quiera pero joder como madre a veces hay que estar a la altura y hay que ponerse en situación de cómo son tus hijos y por mucho que tú pienses cínicamente en lo que quieras pues tener un mínimo de tacto pues no estaría de más pero bueno ella era un poco tal vale entonces el padre como padre pues ella quiere mucho a su padre vale ok y la madre siempre está diciendo cosas que su padre había hecho y ella como eludiéndolo vale bueno pues los padres se separan y el padre al cabo de X está con una chica joven bastante más joven que él que se llama Heidi que es guapísima monísima no sé qué no sé cuántos y se juntan y se casan y luego tienen un bebé vale entonces la protagonista cuando empieza el libro que está empezando el verano se va a vivir con su padre durante el verano para estar con su padre para estar con sobre todo para estar con su padre y para estar tranquila y luego pues también para conocer a su hermana y tal que se llama Tisbe vale llega llega ya a la casa y la madre ya le había dicho que su padre era lo que viene siendo el típico señor que yo tengo un hijo pero como si no lo tuviera porque yo tengo que dormir nueve horas yo tengo que trabajar yo tengo que a ver que su trabajo ese verano porque él es profesor también ese verano su trabajo es escribir su libro vale pues él tiene que dormir nueve horas él no puede estar pendiente de la comida él no puede estar pendiente de la mujer él no puede estar pendiente de la niña no la coge nunca en brazos nunca está pendiente de ella nunca se preocupa de darle de comer ni de dormirla nada absolutamente nada vale llega ella y la madre pues está desesperada o sea Heidi está que ella ni la reconoce en plan de una chica que siempre se cuida mucho que se viste mucho que se pinta está en plan irreconocible tumbada en el sofá echa un asco llorando la niña llorando también porque la niña además se pasa un montón de rato llorando que también te digo yo esta obsesión que tienen en ciertas de ficción de poner que los bebés están 37 horas llorando no veis que no aparte de que eso no es real porque es verdad que puede haber un niño que llore mucho no te digo que no pero aparte de que no es real si un niño tuviera esos llantos durante tantísimo tiempo al niño o sea el niño se está muriendo o sea en la ficción tienen una manía con que los niños los bebés lloran porque sí a ver un bebé si está bien si está bien se en plan de no tiene frío no tiene calor no tiene hambre no tiene sueño no tiene gases no llora la vida del bebé no es llorar para joderte a ti vale entonces esta tontería que tienen con la ficción de que los niños se pasan 37 horas al día llorando y dices que no puede que un niño si el niño está todo el rato llorando haz el favor de llevarlo al médico algo le pasa vale si tiene gases hay maneras de ayudar a que el niño tenga menos gases y hay maneras de estar con él un niño no puede estar llorando 5 horas seguidas es que no es sano ya no porque no duerma así porque esté cansado no 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 es que no es sano es que eso no es normal es que no es normal y que también llorar y berrear no es lo mismo y en el libro es que está llorando todo el rato y gritando todo el rato que dices a ver es que igual este niño lo que habría que hacer es llevarlo al hospital que igual tiene algo que no es normal eso para empezar pero bueno en cuanto se pone a llorar el padre pasa olímpicamente bueno pues toda la novela el padre es así el padre es lo que viene haciendo un imbécil de campeonato de que se merece cuatro palizas y media y que las dos mujeres lo tiran al río y ya o sea ese tío es lo peor del universo y he llevado muy mal que me lo esté justificando todo el rato y de que ella se enfade con su padre pero al final acaben bien mira que acaben bien no o sea yo puedo entender que una pareja con hijos o sin hijos tenga problemáticas y se den un tiempo y se separen y vayan a terapia y lo que tú quieras que tengas dos hijos con tu primera mujer y no hayas hecho nunca nada por esos hijos porque tú los quieres mucho ya tú los quieres mucho ya pues es que resulta que los niños aparte de quererlos mucho hay que hacer las cosas hay que vestirlos lavarlos cuidarlos llevarlos a los sitios darles de comer dormir con ellos o cuidarlos cuando no pueden dormir estar pendiente ¿vale? eso no es cosa solo de las madres bueno pues este tío ya fue un impresentable con los hijos con los dos hijos mayores ¿vale? pues con esta es igual o sea me importa una mierda que estés escribiendo un libro tú no puedes decir no es que yo tengo que dormir nueve horas ¿y tu mujer? ya no por la niña que es obvio sino ¿y tu mujer? ¿tú quieres un mínimo a tu mujer? porque tu mujer es un despojo humano porque no puede dormir no puede descansar está reventadísima aparte de pasar un parto y tú eres una puta basura de ser humano que te importa todo una mierda porque tú tienes que dormir nueve horas mira vete a es que de verdad entonces en el libro hay un momento en que ella se enfada los padres se separan bueno los padres los padres se separan no el padre y la Heide se separan él se va a un hotel y ella le dice no es que mejor que tu padre no esté porque no sé o sea a lo largo de todo el libro la Heide se encarga de la niña 24 horas al día se encarga de la casa 24 horas al día y se encarga de su empresa 24 horas al día ¿vale? y el otro escribiendo una mierda de libro ya está o sea ni frega ni barre ni cocina ni va a comprar ni se encarga de su mujer ni de la niña ¿vale? o sea que sí que es realista que yo sé que hay tíos así pero me puedes explicar qué cabeza cabe que este sea el padre de la chiquilla en una novela supuestamente adolescente romántica y que al final acaben juntos y acaben bien o sea ¿tú te crees que un tío que ha tenido dos hijos con una mujer que es profesora catedrática de primer nivel que no ha hecho nada nunca jamás lo vuelve a hacer ahora con la segunda y de repente va a cambiar y de repente además encima cambia en plan de cuando acaba el libro es en plan de mi padre siguió viviendo en un hotel un tiempo luego se siguieron viendo y luego llegaron a unos acuerdos ¿llegaron a unos acuerdos? mira yo me quedo embarazada tengo a mi hija y los primeros cuatro meses de vida de mi hija tú no te preocupas ni de mí ni de mi hija los cuatro meses y te va a perdonar Rita la canta ahora ¿qué me estás contando? que no es perdonar un delito bueno un delito yo cuernos tampoco perdonando pero quiero decir que no es un error X una discusión X que estamos hablando de una persona egoísta egocéntrica irresponsable un humano no funcional de 50 años que es incapaz de ver que no puedes tener una hija con una persona y no preocuparte ni de tu pareja ni de la niña ¿vale? o sea eso no se perdona ni se romantiza ni se blanquea ni jijijaja y al final mi padre y Heidi volvieron juntos no tu padre es una mierda una basura de persona y se merece quedarse solo y esa niña pobrecita que culpa tiene de ese padre pues verdad pero es que no es que ese tío no va a cambiar es que una persona que te dice la niña está llevando todo el rato y tú dices es que yo tengo que dormir 9 horas y se cambia de habitación y se pone una cama en el despacho lo más alejado posible de esa niña para poder dormir que es tu hija pedazo de desgraciado es que no no podía o sea es que iba avanzando y aparte de que la trama no avanza porque es la cosa más simplona y menos del mundo es que además encima él era él era absurdo pero es que ella o sea la Heidi o sea la madre porque es una cínica y obviamente dice las cosas como la tiene que decir que estoy totalmente de acuerdo con la madre pero Heidi no es que tu padre no sé qué no es que tu padre no sé cuánto hay un momento en que se pelean porque la niña se pone a llorar y estar en un restaurante y el padre le dice pues llévate a la niña y nos quedamos mi hija y yo a comer porque yo no tengo por qué aguantar esto mira es que hay tantos momentos feos de él hablarle a ella de echarle la culpa de que no puede salir a cenar de echarle la culpa porque no están tranquilos de contestarle yo ya te dije que contratáramos a alguien y ella en plan de como diciendo es que no quiero contratar a alguien quiero que tú o sea contratar a alguien obviamente le quitaría trabajo a ella pero seguiré viendo el problema de que tú no te preocupas ni de tu mujer ni de tu hija o sea es que no o sea no no se lo acepto no se lo paso me parece una basura no y como no me gustó como lo lleva porque obviamente repito yo ya sé que ese tipo de señores existen es que lo sé lo sé lo sé pero como no me gustó nada como lo resuelve y como te lo explica y además le da el final feliz a esa pareja no pude entonces como no pues no lo siento me puse muy nerviosa y llevamos cuatro tres libros y llevamos veinte minutos la virgen del carmen soy lo peor bueno luego terminé la trilogía de Catherine Kaski este es el de cómo atrapar a un conde y bueno otro libro de tres o sea no está mal es que esta trilogía no está mal lo mejor que tienes en las portadas que son muy bonitas pero los libros en sí pues son bastante obvios son bastante típicos de romántica histórica inglesa muy dulcecitos tiran un poco hacia lo cursi tiran un poco hacia lo típico la trama de fondo de quién son hijas ellas pues no está mal y tiene cierta originalidad pero a mí me ha parecido una de tantas y se me ocurren otras muchas sagas antes que esta para recomendaros luego tenemos el secreto de Jane Austen de Gabriela Marga y este también tengo mucho que rajar lo siento en el alma yo me lo compré por la portada y porque se llamaba el secreto de Jane Austen y pensaba que sería algún tipo de de libro relacionado con Jane Austen en plan pues cookie me ha parecido un despropósito o sea lo siento es un libro que para empezar pretende usar el estilo como me pasó con el otro que leí pretende hacer como que está ambientado en Argentina y pretende estar escrito como en argentino por así decirlo pero no lo está realmente porque hay terminaciones y frases que si te pone como sería si estuvieras hablando en argentino pero hay otros que no y es en plan de a ver o me vas a escribir todo el libro en argentino o me lo escribes todo en castellano de la RAE y ya está bueno de la RAE de lo que tú quieras me refiero en el idioma en sí mismo sin ningún tipo de acento lo que no puede ser es que me pongas según qué terminación es tal y luego por ejemplo yo que un argentino te va a decir yo en la vida te va a decir yo pues me pongas yo normal por ejemplo o terminaciones típicas de verbos o que unas palabras me las pongas con acento agudo y otras no o sea o me estás hablando en argentino o me estás hablando en castellano pero no me juegues con las dos cuando estás hablando la gente porque o tienen acento o no lo tienen entonces eso ya no me gustó porque a mí no me molestaría que el estilo narrativo fuera todo el rato en argentino pero hazlo bien si no, no lo hagas porque queda a medias y queda mal luego lo segundo es que el protagonista es imbécil o sea el protagonista es imbécil ¿vale? gilipollas profundo así o sea es un tío que es licenciado y escritor y su puñetera madre y la protagonista hay un momento dado cuando se conocen que le preguntan si ha leído Jane Austen y le dice que no que no ha leído Jane Austen porque en su ciclo de no sé cuánto de literatura no estaba ese año en literatura inglesa y que nunca la ha querido leer porque son novelas de todas citas ¿vale? y mira que tú tengas prejuicios y seas un gilipollas ok ok pero que tú seas hayas estudiado literatura y tengas treinta y pico años y seas escritor no has leído Jane Austen porque no te da la puta gana no digas que no la leí porque en la universidad no me la pusieron obligatoria no perdona no la has leído porque en todos tus años de tu vida no te has preocupado un pepino por leer eso porque era una señora y escribía novelitas románticas y te parecía una basura ¿vale? luego la propia protagonista también tiene tres hostias porque ella misma es la que está todo el rato diciendo es que Jane Austen no escribe romántica Jane Austen escribe mucho más que es en plan ¿podemos dejar de decir esas tonterías? o sea no te das cuenta de que cada vez que alguien dice eso lo que hace es otra vez más dejar claro que la novela romántica es inferior o sea cada vez que alguien dice Jane Austen no es romántica ni presidente de romántica porque Jane Austen es mucho más estás diciendo que la romántica es una puta basura y que la romántica es mierda y que la romántica es nada y que Jane Austen es muchísimo más que eso porque claro la novela romántica solo son dos personas amándose claro porque es que Jane Austen tiene mucha crítica social ya como que muchísima novela contemporánea de ahora no la tiene claro que la tiene lo que pasa es que la tiene de ahora que si cuando tú lees novela romántica excepto ahora tiene mucho humor y mucha crítica social a lo de ahora que no es tan difícil de entender que la novela contemporánea de ahora de romántica de ahora perdón tenga tanto sexo bueno tanto sexo que tenga tan habitualmente sexo no deja de ser una crítica no deja de ser un el sexo que nos habéis negado siempre y que no nos pertenecía ahora las autoras de romántica lo cogemos y lo hacemos nuestro y hacemos un sexo placentero para ambos no solo placentero para el hombre eludimos el falocentrismo eludimos la tontería de los preliminares y la tontería del sexo oral a los hombres y demás como algo tal y le damos importancia las escenas de cama de la novela romántica no son siempre penetración etcétera 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 tantísimas cosas el papel de la mujer que nos interesa que no nos interesa como estamos hechos como está la sociedad todo o sea claro que lo hace exactamente igual que Jane Austen y cada vez que una mujer empieza a hacer el argumento de mierda no es que Jane Austen es más estás diciendo que la novela romántica es menos entonces él tiene dos hostias y ella otras dos hostias también luego aparte te intenta dar clases magistrales en el libro que es en plan que me da igual que ya sabemos que tú sabes de Jane Austen no necesito que me des una clase es que no me gusta o sea el típico diálogo de siempre es que tú no sabes no sé qué no pues y dos párrafos para explicarte lo que acaba de preguntar para explicarte la historia de Jane Austen de lo que ella escribe su estilo su no sé qué o sea todo el puto rato que es en plan de hija pues un aplauso por ti pero es que no lo necesitaba la relación de ellos dos yo no vi el romance por ningún sitio yo no entiendo por qué ella se enamora de alguien como él así de claro y luego él encima la justificación que tiene al final que es en plan de dejé de fiarme de ti porque una chica antes que tú me usó y me quiso utilizar para no sé qué no sé cuánto pobre víctima de las mujeres que te hacemos que es en plan de mira chico vete a la mierda o sea es que ay qué mal me cayó qué poco plot tiene todo no pasa nada en el libro y es porque sí y acaban felices juntos y después mira hija no yo mi recomendación es que no lo leáis no vale la pena no no vale la pena y ya os lo digo el protagonista del libro si empieza diciendo yo no he leído de Jane Austen porque son novelas de tacitas o se redime y evoluciona en el libro o no me sirve de protagonista de romántica porque lo que quiero es romperle la cara tres veces con una silla vale bien y después de todo este hate y de todo este momento neusiano vamos con lo bonito vamos con lo bonito que soy muy feliz vale me he leído como dos extraños de esa Claypass mira de verdad Claypass yo sé que tú no sabes quién soy ni me vas a conocer jamás pero yo te amo eres lo mejor del mundo y voy yo mira yo con este libro con la doctora con Garrett y con Ethan con Ea Tan que le dice el que lo llaman porque es irlandés Ethan yo me lo he gozado muchísimo vale yo yo ya lo he dicho muchas veces a mí las mujeres como Garrett me encantan pero a mí los señores que se meten en la policía que se están en los barrios bajos y conocen los chungos de la vida que tienen ese puntito y tal y que yo 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 todo feliz todo feliz y me ha encantado me ha encantado muchísimo muchísimo la trama de fondo que hay de todo un complot de espionaje y con la corona y todo me ha parecido súper bien hecha ella como como doctora me parece una fantasía me encanta como salen todos los secundarios me encanta la historia que trama me encanta como se enamoran ellos dos y como esto viene de largo me han encantado sus escenas me ha encantado todo o sea Lisa Claypass eres el bien del mundo y te amo y no voy a extenderme mucho más porque si que os voy a hacer vídeo en cuanto acabe los Ravenel que me quedan dos libros solo ya en cuanto acabe los Ravenel os hago vídeo de los Ravenel hablando de todo porque madre mía que maravilla de serie ya os lo digo y luego el último libro que fue el primero que me terminé fue Lady Felicite y el canallo del Saramaclin madre mía madre mía es que es fangirlismo mira yo soy consciente porque soy consciente de que este libro no es tan bueno no es tan bueno como la trilogía del amor en cifras y la trilogía de de los canallas como se llama bueno yo lo llamo siempre la trilogía de las cartas porque salen dentro de juego no es tan bueno no es tan bueno o sea es verdad no es tan bueno pero es que me ha gustado tanto es que me lo he gozado tanto o sea de verdad tengo aquí el segundo si el primer libro o sea son tres hermanos bueno en verdad son cuatro hermanos son cuatro hermanos tres chicos y una chica que todos son hijos del mismo señor vale y hay una trama que es lo que hace que la trilogía sea trilogía vale entonces el primer libro es el de el de el diablo y ella pues es una chica pues que ya hemos visto en la trilogía anterior pero que tampoco sabíamos mucho de ella vale es una chica a la que han como que la sociedad ha dado la espalda su familia lo está pasando mal y bueno pues está un poco entre la espada y la pared es un poco solterona pero además mal no como Cali por ejemplo que no es una solterona pero su familia está bien bueno pues aquí no y se ha quedado como sola y quiere volver a la sociedad y no sabe cómo y entonces una de sus ideas es casarse con el duque que hay que necesita una mujer vale entonces el diablo que es el protagonista no es el duque es un señor de los bajos fondos viviendo en el East End que yo amo locamente todas esas tramitas vive en Covent Garden tiene su propia red es un magnate de las cosas chungas y es eso es el diablo y su hermano es la bestia y luego está Evan que es el tercero en discordia y luego está la hermana vale entonces yo soy consciente que este libro no es perfecto vale ya os lo digo soy consciente de que este libro no es perfecto pero yo necesitaba este libro a mí McLean me hace feliz me ha gozado muchísimo la historia me ha gozado muchísimo los personajes y aunque la trama tiene sus cosas es que a mí me ha convencido o sea no os puedo decir otra cosa o sea yo soy consciente de que si me viene alguien y me dice que le ha puesto un 3 o le ha puesto un 2 y me dice según que argumentos yo le voy a tener que decir pues es verdad esto pasa esto pasa esto pasa o sea yo soy consciente de ello pero es que aun siendo consciente de ello no puedo negar que me ha encantado que me he reído un montón que he llorado un montón sobre todo con ella o sea yo me siento siempre me acabo identificándome mucho con muchas protagonistas de los libros de McLean yo lo siento entonces me he sentido súper identificado con ella ha habido momentos en la trama que me han parecido maravillosos hay muchas cosas que estoy viendo venir y sé que me van a encantar tengo mucha curiosidad con el tercer libro porque además lo he oído criticarlo mucho y no sé yo si voy a ser de las que también lo critican o voy a ser lo contrario veremos a ver porque yo creo que sé por dónde va a ir y si es por dónde va a ir no creo que me disguste pero bueno me ha gustado muchísimo yo soy fan pero fan 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 del diablo pero muchísimo él me encanta entiendo perfectamente lo que hace entiendo perfectamente por qué lo hace y la entiendo a ella también por qué se enfada o por qué o sea es que entiendo todo el libro o sea para mí tiene todo el sentido del mundo es verdad que igual no es la trama más fantabolosa del mundo y que comparado con otros libros de la autora y del género pues igual no tendría que estar tan arriba pero es que he tenido que poner cinco estrellas porque me lo he bebido me lo he gozado me ha encantado me ha hecho reír me ha hecho llorar me ha hecho pensar ha habido frases que me han destrozado está maravillosamente bien escrito me ha gustado muchísimo un montón de cosas que salen me han gustado muchísimo un montón de detalles que añade a la trama me encanta cómo construye a los personajes me encanta cómo construye a los secundarios es que yo voy a decir o sea no 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 puedo decir otra cosa yo soy consciente y siempre lo digo de que el de Cali Gabri para mí es más redondo que este y ahí los cuatro libros de la tetralogía son una pasada en muchísimas cosas pero este libro sin ser tan 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 bueno como esos o sin ser tan 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 bueno como por ejemplo las Reyes y el de Claypass que creo que es que son impresionantes este igual es como más retorcido o menos este igual cómo decirlo estos libros de Magdalene me están pareciendo que no son tan perfectos en el sentido de que los personajes son como más tienen como más sombras pero es que a la misma vez al tener más sombras me gustan un montón entonces si me lo he disfrutado tantísimo me ha gustado tantísimo y entiendo totalmente toda la trama entiendo totalmente toda la historia y me lo he y ha sido tan estupendo y me lo he tenido que beber pues cómo no le voy a poner cinco estrellas es que le tengo que poner cinco estrellas no puedo hacer otra cosa perdón que es que tenía una cosa es que todo bien todo bien en la vida entonces fantástico todo y ya para terminar los digo he releído Chicago Stars los cuatro primeros los he releído voy por el quinto que es este solo mío estoy por la página 75 y ya cuando acabe de leer estos me leeré también el último y ya sale el vídeo de Chicago Stars y luego ¿qué estoy leyendo? bueno pues estoy leyendo a Sally Mackenzie el marqués de Snud que voy por la página 203 o sea voy como por la mitad luego he empezado pero nada un capítulo esta maravilla La Hija del Diablo que no sé si en el anterior os lo dije ya no creo que no en el anterior estaba leyendo el otro es que ya no sé ni lo que estoy haciendo bueno maravilla y obviamente Lady Hattie y la Bestia de Bernacke ya sabéis que en cuanto me acabe esta trilogía también os haré vídeo para informaros de todo ¿vale? y ya está porque yo iba a hacer un brava más corto y al final pues no sé si iba a ser incluso más largo que el otro viendo el libro menos libros es que soy es que cuando me enfado tengo que rajar mucho es que me he desesperado me he desesperado mucho y claro yo me desespero y vengo aquí y me quedo más tranquila y nada como digo yo siempre que seáis muy felices y leéis cosas bonitas ¿vale? y nada hasta de noche de sangre y de médula según la gente mándame el tiempo y ponernos en tu vida y seramos felices de violón ¡Gracias!